Actualizando sistema de archivos SCP Sistema de actualización finalizada Cargando nuevo contenido Objeto SCP-993 Boble el payaso Clase Seguro Procedimientos de contención Cualquier retransmisión de SCP-993 debe ser interceptada como se detalla en el protocolo Upsilon Beta 3 y bloqueadas de la visión pública Todas las retransmisiones interceptadas deben ser grabadas y almacenadas para futura observación Cualquier sujeto utilizado para ver SCP-993 debe tener menos de 10 años y ha de ser administrado amnesíacos de clase a tras haber descrito el episodio La visualización de SCP-993 debe ser autorizada por 3 miembros del personal de nivel 4 Descripción SCP-993 es un programa de televisión para niños titulado Boble el payaso que comenzó a transmitirse en... SCP-993 parece haberse hecho al estilo de una animación educativa Donde la trama principal de la mayoría de episodios trata del aprendizaje de una nueva habilidad o actividad por parte del personaje titular Boble el payaso El programa parece no tener otros personajes Y el escenario del programa a menudo cambia entre episodios Las propiedades anómalas de SCP-993 se vuelven obvias al ver el programa Cualquier espectador de 10 o más años inmediatamente cae inconsciente al comenzar el programa y queda incapacitado hasta el final del mismo Recordando tan solo un dolor de cabeza punzante antes de desmayarse Los niños de menos de 10 años que ven SCP-993 informan después que enseña y promueve actividades como el canibalismo Asesinato, tortura y... Estas actividades aparentemente se insertan en la mente del sujeto La exposición repetida a SCP-993 puede causar psicosis permanente y síntomas de esquizofrenia Los episodios de SCP-993 se emiten regularmente desde una fuente por ahora desconocida Pero de... Todas las retransmisiones han sido interceptadas con éxito Utilizando el protocolo Upsilon Beta 3 y bloqueadas de la visión pública Cargando guía de episodios Episodio 1 La sorpresa culinaria de Bobble El escenario del episodio es un pequeño pueblo estereotípico americano En el episodio, Bobble el payaso parece secuestrar a uno de los habitantes y lo lleva a su casa Una vez allí, Bobble el payaso informa al espectador de cómo preparar carne humana para consumir Y después procede a desollar, destripar y cocinar al ciudadano Episodio 2 Bobble en la gran ciudad El escenario del episodio es una gran ciudad americana, probablemente Nueva York En el episodio, Bobble el payaso, instruye a los espectadores sobre métodos para encender fuego sin ser detectado Usando recursos como encendedores eléctricos Al final del episodio, Bobble el payaso prende fuego a un gran edificio y se marcha La cámara se queda 3 minutos más sobre el edificio en llamas hasta que el episodio termina Se pueden escuchar gritos durante este tiempo Episodio 3 El sábado sigiloso de Bobble El escenario del episodio parece ser Londres, ya que se puede ver el Big Ben Bobble el payaso acecha a una mujer durante la mayor parte del episodio Y, cuando ésta llega a casa, Bobble la ataca y la asesina con un cuchillo grande de carnicero Al final del episodio, Bobble detalla métodos para permanecer indetectable entre multitudes Episodio 4 Bobble llega a la verdad El escenario del episodio parece ser un campo de prisioneros En el episodio, Bobble el payaso tortura a un soldado capturado, preguntándole banalidades Eventualmente, el soldado parece morir a causa de sus heridas Bobble el payaso pasa a detallar entonces cómo infligir daños dolorosos pero no letales Episodio 5 Bobble te odia El escenario del episodio parece ser una habitación vacía Bobble el payaso se sienta en una silla en la habitación, mirando rabiosamente al espectador Durante los 30 minutos que dura el episodio Episodio 6 Que te... Que te... Que te... El escenario del episodio parece ser el archivo de vídeos del sitio Donde se almacenan las grabaciones de SCP-993 En el episodio, Bobble el payaso, enfadado, detalla métodos para romper la contención de varios SCP Bobble detalla entonces métodos para asesinar a investigadores involucrados en la contención de los mismos Mostrando conocimiento específico de sus hábitos y rutinas diarias Notablemente, lo que aparenta una versión animada del Dr... pasa junto a Bobble a mitad del episodio Un reloj en la pared muestra la hora El Dr... confirmado pasar junto al archivo de SCP-993 a la hora indicada